El agua es para las tareas domésticas, y las mujeres debemos ir a buscarla. Es una tradición. Ha sido así desde el principio de los tiempos. Los hombres deben canalizar el agua hasta aquí, igual que en otras aldeas. ¿Por qué de repente se niegan a ir a por agua? Es el calor. Les ha afectado a la cabeza. ¿Y cómo vas a convencerles de que lo hagan? Haremos una huelga. Una huelga de amor. Es el único poder que tenemos sobre los hombres. Antes de que mi hombre no me haga caso, yo prefiero ir a por agua. Tú siempre estás caliente. Dime qué pone ahí. Vuestros corazones están tan secos como este pozo. Si no metes en cintura a tu mujer, lo haré yo. Eres mi princesa. Tienes derecho a luchar. Haz huelga de amor, pero con cariño y con respeto. Leila, ya está bien de huelga. ¡Depidadla ya! Odio ser mujer. Sazán se ha apoderado de vosotras. Cásate con otra. Ella solo nos pega la vergüenza. Cuando empiezas una guerra, tienes que saber cuánto ponerle fin. Tenéis que demostrar vuestro valor. ¡Vamos, rodeadla! Porque hemos de tener menos voz y voto que los hombres sobre nuestro futuro. No debemos ceder. ¿Y sabe qué pasará después de eso? Que todas querrán que les compren lavadoras. ¡Vamos, rodeadla!